Otro video de Solevalde Este es mi casa Este es mi casa Este es el baño Cocina Mi habitación Mi auto Mi yeji Mi silla Mi mesa Mi yogur Mi libro Mi ferazo Mi llave Mi taza Mi silla Mi silla cerrada La anfombra El gas El escobillón La escobilla La pelota Mi jardín El pasto Leche con chocalatara Motor Mi casa Mi calle Mi portón El piso El número del auto La luz La luz El techo Las murallas La luz Extrema El colchón Las puntitas Las puntitas El portón El sendero de la llave Nuestro cable de la tele Estallada Estallada Nuestra soja Nuestra llave Nuestra roca Basura Basura Agua fría Agua fría caliente Mi señor Cleo La tazón La tazón La agua La planta Mi vecina Otro gas Quitar hojas Quitar hojas Nuestra planta Las ramas Sonido Sonido de alcohol El sendero de mortón El gas del agua El tubo El palito de la piscina El tubo caída Las flores La hoja De los baques Las flores El paño El paño Nuestra pelota grande Otra planta Un cactus pronta La bici Mía Bicicami Biciprimo Carrera mía Rueda Rueda del auto Otra planta Una pistola de agua Cortapasto Donde la araña El techo mojaro La marca del auto La marca del auto Toro Es mi casa Toro Es mi casa